Lo que pasaba bien en los shoppings, varios shoppings de la ciudad de Buenos Aires. Este puntualmente es Patio Bullrich, llegan con los megáfonos al lugar, con papelitos, gritando vamos a volver en algunos casos, insultos para Mauricio Macri. La gente que estaba comiendo en el lugar, que se sorprende con la manifestación, se levanta y se va del lugar, muy rápidamente, toman sus cosas y se van del lugar. La policía trata de sacarlos, pero la cantidad de gente que había ingresado al shopping para denunciar lo que ellos dicen una ciudad en emergencia. Reclamos contra la ciudad de Rodríguez Larreta, contra Vidal, contra Macri. El vamos a volver, los insultos a Macri en varios shoppings de la ciudad de Buenos Aires. Galerías Pacífico, en el Patio Bullrich, en el Alto Palermo, en el Village Recoleta. A algunos de los lugares a los que fueron esta tarde noche, esta organización, que es la CETEP, la organización de los cuales Juan Grabois, es uno de los referentes de esta corriente de trabajadores de la economía popular. Así se llama la CETEP, supuestamente en su momento referente del Papa Francisco, esta agrupación social que se enfrentó incluso a algunas situaciones con algunos comensales que estaban en el lugar y que rápidamente se fueron al ver que no había la seguridad necesaria para controlar una situación que nadie esperaba encontrar adentro de un shopping, donde todo el mundo pretende y cree tener seguridad. En este caso no pasó nada, más allá de una protesta inusitada que hicieron esta agrupación social, obviamente buscando un golpe político en este momento con una protesta en los shoppings.